Este 3 y 4 de octubre se conmemora una vez más el mes del patrimonio histórico y cultural del Uruguay. Este año está dedicado a la medicina en la figura de uno de los más importantes médicos de nuestro país, el doctor Manuel Quintela, un hombre que estuvo dedicado a su profesión natural del departamento de 33, nacido en 1865, muy joven se va a Montevideo a realizar la carrera de medicina. Esta va a tener una interrupción porque él va a participar, como muchos intelectuales de la época, en la revolución del quebracho contra el general Máximo Santos. Luego de terminada esta se traslada a Francia, donde va a ser la especialización de otorrinolaringología. Va a ser el primero en montar un laboratorio, una clínica de estas características en el Uruguay, a partir del año 1891 en el Hospital Maciel. Va a ser profesor durante muchísimos años de la Facultad de Medicina, pero también fue un hombre con una actividad política intensa. Fue diputado varias veces y durante ese periodo parlamentario, el doctor Manuel Quintela propuso dos proyectos de gran importancia para nuestro país, entre muchos otros. El primero, el local de la actual Facultad de Medicina, proyecto que fue propuesto en el año 1910, y luego el proyecto del Hospital de Clínicas, para el cual él viajó en diversas oportunidades a París, buscando los modelos de los grandes nosocomios europeos para trasladarlo a nuestro país. En 1926, por un proyecto de ley en el cual él participa en forma directa, se crea el proyecto del Hospital de Clínicas, y él va a ser el primer presidente de la comisión encargada de desarrollar, de estructurar el actual hospital que lleva su nombre. En el año 1928 fallece y en 1930 se va a poner la piedra fundamental del hospital de referencia más importante de nuestro país y uno de los más importantes del cono sur a partir del año 1950. Este año está dedicado entonces el homenaje del patrimonio histórico y cultural a la figura del doctor Quintela, pero a partir de la figura de este médico, a todos los médicos y el personal de la salud, que en tiempos de pandemia han desarrollado una tarea fundamental. Se han transformado, por así decirlo, en los héroes contemporáneos de nuestra sociedad, como tantas veces lo hicieron en el pasado. No es esta la primera pandemia, en los años 20, en los años 30, fuimos asolados por la gripe española, por la fiebre tifoidea, por el cólera, en fin, por situaciones muy graves donde el personal médico y los médicos a la cabeza tuvieron un papel protagónico para buscar las soluciones necesarias frente a esas situaciones. Pero, en este año, queremos hacer referencia también en nuestro homenaje a los médicos de tierra adentro, a los médicos y al personal de salud de la frontera, aquellos que, probablemente sin tener las mismas condiciones materiales para enfrentar las situaciones sanitarias que se vivían en la frontera, hicieron uso de sus condiciones profesionales y de una enorme vocación de servicio social para subsanar esos problemas. Estos médicos, estos médicos que han sido médicos y personal de la salud en su conjunto, que han sido referencia en nuestra memoria en el área de la salud, pero también en nuestra memoria histórica y cultural, no sólo se desempeñaron profesionalmente como médicos de familia, como médicos que se transformaron en consejeros, en amigos, como médicos que eran referentes sociales. No sólo actuaron en la profesión, actuaron también con vocación política, como artistas, como profesionales del deporte, como gremialistas, cooperativistas, artistas, plásticos, y en todas las esferas posibles de la actuación humana, en la actuación social, en la cual estos profesionales también buscaron desempeñar un papel importante. Hay que recordar que la lucha de estos médicos por las condiciones sanitarias nos remiten al concepto de salud, que no es la ausencia de enfermedad, sino que la salud es un conglomerado, un contexto de circunstancias que hacen que, interrelacionadas, se genere un estado de salud, un estado de bienestar social que contribuye al mantenimiento de las condiciones sanitarias. Es así que la salud tiene que ver con la urbanización, tiene que ver con las calles, con el saneamiento, con la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas, con la educación, con la buena alimentación, con la higiene, con la educación, con un adecuado transporte público. Es decir, la salud tiene que ver con todas las esferas de la vida cotidiana de las personas. Y es ahí donde los médicos, más allá de su profesión particular, actuaron buscando subsanar de distintas formas y de las formas posibles que se encontraban a lo largo de la historia en esta frontera, todas esas situaciones para buscar, para obtener condiciones óptimas sanitarias para la población. El primer médico del cual tenemos referencia en esta frontera fue un doctor de origen francés que habría llegado al departamento de Tacuarembó en la segunda mitad del siglo XIX, después de la Guerra Grande, y al que todo el mundo denominó San Román. Probablemente su nombre, expresado en francés, fuera distinto. Este registro data de 1877. San Román actuaba no sólo en lo que era Rivera en ese momento, y Tacuarembó, sino que estaba muy vinculado al inicio de la explotación aurífera en Minas de Corrales. Y es así que sus registros llegan hasta el año 1881, cuando en ese momento arriba a la región de Minas de Corrales otro médico que va a ser uno de los referentes más importantes en la historia de la medicina del departamento, que es Francisco Bardi Davison, un uruguayo que estudió medicina en Inglaterra, en la Universidad de Edimburgo, y que retorna al Uruguay en 1880, contratado por la compañía francesa de Minas de Oro de Cuñapirú, para trabajar como médico de la compañía en Santa Ernestina. Va a llegar acompañado de su esposa, la enfermera universitaria Ana Packer, que va a ser la primera enfermera universitaria que va a tener el Uruguay. Y ambos van a cumplir hasta 1920 una tarea importantísima en la medicina, en la creación de las condiciones sanitarias, que en aquella época y en una región minera uno puede imaginarse que eran muy complejas y muy complicadas. Ana Packer va a tener un papel muy importante en los trabajos que tienen que ver con las parturientas, en el postparto, en el trabajo de higiene con los niños y con las madres, de tal forma que los estudios y las investigaciones realizadas por Melita Hernández, otra enfermera universitaria de grato recuerdo para nuestro departamento y la prestigiosa historiadora Selva Chirico, recogen en un libro vinculado justamente a Ana Packer y lo definen como creadores de su tiempo en cuanto a lo que tiene que ver con las condiciones de higiene y de sanidad. De tal forma que las estadísticas demuestran que para aquella época y para ese lugar el porcentaje de muertes había descendido pronunciadamente entre los niños menores de edad debido a esa educación previsionista que hacían estos doctores, Francisco Bardi Davison y Ana Packer. Luego van a ser continuadores de su obra el doctor Ross, el cual ha sido recordado por la población de Minas de Corrales con un monumento que está localizado en la esquina del actual hospital de aquella localidad y hubo muchos otros, algunos contemporáneos que son necesarios recordar básicamente como los doctores Rubén Reynoso y Dionisio, el paraguayo Achucarro que es recordado en toda esta región. Tranqueras también va a tener un núcleo importante de médicos de ese núcleo fundacional de la ciudad de Tranqueras tenemos al doctor Juan Bautista Díez y al doctor Delepiani ambos cuyas anécdotas de recorrer los campos y los caminos arenosos y pedregosos de la sierra a caballo o en sulqui para atender a los enfermos son memorables y aún hoy están recordados en esa localidad de Tranqueras. El doctor Díez fue responsable de la creación en 1918 de la primera sala de salud de Tranqueras muy fuertemente vinculado a este proceso a la epidemia de gripe española que ya invadía nuestros territorios. Pero también hay otros médicos de importante memoria y recuerdo en la localidad de Tranqueras médicos que además estuvieron vinculados a la política departamental como Ariel Abarno como Bismarck Suárez Carlos Alberto Delepiani y Juan Raúl Camacho entre muchos otros que merecen ser recordados en Tranqueras. También hay un núcleo fundamental en Bichadero entre los cuales es importante recordar a Urusmán Barreto Arturo Paradeda Raúl Licandro y Sergio Castro responsables por el área de la salud de esa localidad a partir de la segunda mitad del siglo XX. En la ciudad de Rivera la lista de médicos es muy larga y es muy importante y muchos de ellos están recordados en las calles de nuestra ciudad. Basta recordar al doctor Gabriel Anoyez al doctor Máximo Armando Ugón como dos de los más significativos de estos inicios del siglo XX en nuestra ciudad. Algunos de ellos estuvieron vinculados al ejercicio político como intendentes o como concejales del gobierno departamental es el caso del doctor Gabriel Anoyez es el caso del doctor e intendente Miguel Aguera Aristegui o igualmente el caso del doctor Orlando Gil. Los médicos también trabajaron fuertemente en esa búsqueda de creación de estructuras e infraestructuras del área sanitaria y es así como en 1899 se inicia la construcción del hospital del Cerro Marconi que aún hoy quedan en pie una parte de su estructura posteriormente en el año 1910 la creación de la sala de auxilios en calle Sarandí frente a lo que hoy es el Club Uruguay teniendo como su impulsor y director al doctor Máximo Armando Hugón y posteriormente al doctor Genaro Trama un hombre que viene de Montevideo y que se siente consustanciado con la frontera y va a tener una larga actuación no sólo como médico sino por ser uno de los primeros investigadores en el área de la salud con varias publicaciones a partir del año 1914 vinculadas a la higiene a las condiciones sanitarias de la frontera y particularmente a los brotes de tuberculosis que asolaban a la frontera en esas primeras décadas del siglo XX una década después de estas primeras creaciones primeras infraestructuras va a surgir el proyecto del hospital público de Rivera que comienza en el año 1924 y va a ser inaugurado en el año 1928 en el local que actualmente se encuentra en 1930 va a aparecer el sanatorio médico quirúrgico Pasteur que va a ser el primer sanatorio privado que va a tener nuestra ciudad y se ubicaba en calle Sarandí frente a la plaza Flores por entonces el número de médicos y especialistas en nuestra ciudad era muy importante y en el año 1935 se funda el sindicato médico de Rivera en esta breve reseña es muy importante señalar el papel de la mujer en la medicina ya sea apoyando la organización de sociedades en pro de la sanidad del departamento y en ese sentido destacar la importante figura de Juana de Oriol que este año se recuerda el centenario de su muerte pero también el de los primeros médicos que actuaron en nuestra ciudad y el primer registro que encontramos es el de la doctora Celia Pomoli egresada en el año 1925 de la facultad de medicina y que ya en el año 1930 1931 era la encargada de un sector de la pediatría del hospital muy importante que se llamaba la gota de leche pero además como los otros médicos también tenía una actividad vocacional que estaba vinculada a la educación al trabajo social y la doctora Pomoli fue directora durante muchos años del liceo número 1 que lleva en homenaje su nombre desde la década del 80 también entre el área femenina de la medicina es importante recordar algunas pediatras importantes como Ana da Costa y la doctora Nilda González la psiquiatra Nelly Daigie y a comienzos del siglo XX la primera partera diplomada Rita Ayerra que había estudiado en Barcelona y se instala en el año 1911 en la ciudad de Rivera para ejercer su profesión la lista de médicos a los cuales le debemos un homenaje es realmente muy largo sabemos que nos vamos a olvidar de muchos pero quisiéramos recordar algunos y en estos nombres nuestro homenaje a todo el sistema de salud del departamento que a lo largo de la historia y en estos momentos tan especiales está dando un combate frontal y en primera línea para controlar y derrotar a la pandemia y entre ellos recordar al doctor Pereira fuertemente vinculado al hospital de Rivera al doctor Trota de los años 20 al Pepe Royol a Silva Antunia al anestesista Carlos González al doctor Belsarena padre a Pollack Nusspaumer Krivianski y al Udendorf Guadalupe que además de médico era un poeta y un literato a todos ellos nuestro homenaje y nuestras muchas gracias por el esfuerzo que históricamente han hecho por este departamento y suscríbete y suscríbete a los